El último tramo de mercados y empresas, hace tiempo entonces de entrar en comunicación telefónica con Bar de Plata Bursátil, allí nos recibe como siempre Adriana Figliolo. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes. Bueno, interesados en saber cómo viste la semana en la bolsa, porque fue una semana con tendencia negativa en los mercados internacionales en general, bueno, siguiendo de cerca lo que parece ser el hito de los próximos días que son las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Sí, creo que en Estados Unidos hay bastante, o sea, prefieren algunos estar líquidos o afuera del mercado, porque aparentemente, bueno, con los últimos datos esta semana se potenció un poco la baja cuando salió el famoso dato de que Trump estaba 1% arriba que Hillary Clinton en las encuestas. Pero bueno, los efectos, siempre decimos nosotros, como que el día de la elección, cuando estén los datos, seguramente hay que ver qué pasó los días antes, porque a veces la bolsa lo descuenta antes y también como un condimento de esta semana empezaron a entrar también, hay muchos balances que están entrando en Estados Unidos y bueno, por ejemplo, ayer veíamos que un papel bajaba el 5%, que no es común en Estados Unidos y era por el balance. Hoy capaz que está subiendo otro el 3% porque entró el balance y es bueno, no hay una tendencia tan generalizada. Pero el índice Down también estuvo corrigiendo esta semana. También venía de subas del índice arriba de 18.000 que venía en algún momento y iba a corregir, como la bolsa argentina, que realmente, o sea, fue día tras día, o sea, no había motivo que le hiciera bajar. Y bueno, en esta semana por la baja principalmente de Petrobras Brasil, y bueno, se contagió un poco el resto de los papeles. Pero no todos los papeles bajaron igual esta semana. Podemos decir que bajaron los bancos, que bajó Petrobras Brasil, pero todas las empresas que dependen del sector energético no bajaron. Hoy estamos cotizando casi a los valores de Edenor, Pampa, Central Costanera, Central Puerto, todas están cotizando prácticamente a lo que estaban cuando el Merval estaba en 18.000 y pico y hoy está en 16.700. Es decir, que hay un sector que está fuerte y que no baja, por más que bajen los papeles. Y otro que aprovecharon, bueno, también tenemos a PBR, había subido el 200% en el año. Así que es casi lógico que ante cualquier temor baje un poco, afloje la cotización. Igualmente dependemos siempre de lo que pasa en Brasil. Así que bueno, fue una semana con poco volumen, notamos eso cuando empiezan las correcciones, que eso es que en general la gente que está dentro de las acciones se queda ahí esperando. Y el que más opera es el inversor chico que quizás se asusta cuando ve una baja porque ya tiene ganancias importantes. Entonces dice bueno, no, no importa, la vendo igual. Y bueno, que nosotros decimos que se hace como un efecto contagio. Porque esa misma gente cuando estaba en 95 de repente a PBR no vendía porque esperaba que fuera más arriba. Y en 80 se desesperaban por vender. Entonces bueno, esto es un poco de la psicología del mercado que te va llevando a bajas que son un poco más pronunciadas. Pero bueno, nada, noviembre en general no es un mes tan bueno para la bolsa y normalmente diciembre, enero son meses muy buenos. Así que bueno, nada, estamos esperando. Bien, Adriana, ahora comentábamos ya desde la apertura que tal vez la noticia más importante de la semana financiera tiene que ver con un éxito mayor al esperado de la primera etapa del blanqueo, ¿no? Ese depósito en efectivo de unos 4.600 millones de dólares que, bueno, describió Alfonso Pradgay a principio de semana, que es mucho más de lo que se esperaba en términos generales. Se elevó mucho la expectativa del blanqueo. Hoy algunos que ya están hablando de 100.000 millones de dólares, ¿no? Realmente sorprenden. Pero te quería consultar, ¿cómo estás viendo esto? Porque ha habido algunas novedades desde el punto de vista de las reglamentaciones y demás. Y para la bolsa también hubo algunos cambios, ¿no es cierto? Con el tema de la compra de los bonos. Sí, en realidad, esta oportunidad, la bolsa, o sea, todo lo que es el mercado bursátil está prácticamente, no hemos tenido posibilidad de participar en el blanqueo. Pero bueno, evidentemente, al haber una emisión de bonos, tienen que haber incorporado al sector bursátil. Y bueno, la incorporación es que podemos, o sea, cuando el cliente decide suscribir un bono, ya sea el más corto o el más largo, puede elegir como depositante de esos títulos una cuenta que tengan en Mar de Plata Bursátil. Y bueno, esa sería la participación que nosotros podríamos tener, ¿no? Y bueno, lo que siempre vemos nosotros es que cualquier producto que elijan y si eligen el bono prácticamente este 3x1, ese 2 tercios que tienen declarado y blanco, nosotros lo que vemos es que es un título, son fondos que necesariamente tendrían que ingresarlo prácticamente en el sistema bursátil que está exento de cualquier impuesto. Entonces vos me decís, ¿qué hago después con ese 2 tercios que lo tengo declarado y lo tengo en el banco hasta el 31 de marzo? Y bueno, para mí la solución es comprar un bono, que mientras acompañas la otra inversión y te desarmes la cartera de esas inversiones, está bueno tenerlo porque te va a compensar la renta que te pagan los bonos argentinos por ese 2 tercios, la inmovilización que tenés con el tercio, vamos a decir, que blanqueaste. Así que nosotros pensamos, y a raíz de eso, más que si el blanqueo es positivo, los bonos argentinos van a seguir subiendo. Por más que el dólar se mantenga estable, lo que va a mejorar es la relación del bono con el dólar. Seguro. Por último te pregunto, porque allí en la bolsa aparecen interesados en realizar bueno, justamente operaciones vinculadas con este régimen de sinceramiento fiscal. ¿Notás un interés importante en este tema? Porque es lo que se ve en otros ámbitos. Sí, en las conversaciones con los clientes se nota, se nota y estamos rodeados de gente que va a elegir el 3x1. Y sobre todo, o sea, yo pienso que sí, que el temor de, bueno, todo este tema del blanqueo internacional que hay de los fondos, bueno, sí, los ha afectado y bueno, y también la situación de las casas de cambio del lugar y los bancos de Andorra y bueno, y ahora se sumó, no sé, hay como un temor a tener, o sea, todas las escapadas que había para mantener la plata en negro como que se están cayendo. Entonces realmente pienso que una vez, por eso creo que entran al blanqueo, ¿no? Entran un poco también asustados, eso es lo que veo. Y también preocupados a que el país siga bien adelante. Seguro. Mira, Edina, te agradezco mucho esta nueva comunicación, te deseamos muy buen fin de semana y entramos en contacto nuevamente el próximo viernes. Bueno, listo, Marcelo, gracias, hablamos en la semana. Hasta luego.